Este es el servicio creol de la Voz de América conmemorando un año de la tragedia de Haití. Hoy, como desde ese primer día, este grupo de haitianos no ha cesado en su misión de llevar las voces de quienes aún hoy siguen pidiendo ayuda a la humanidad. Ellos no solo han sido testigos lejanos de la tragedia. Desde el primer llamado de emergencia han sido protagonistas activos desde el exterior y en el propio terreno haitiano del proceso que emprendió el mundo para hacer llegar ayuda de todo tipo a sus compatriotas. Sus voces y las conexiones que ellas han generado fueron algunas de las primeras ayudas que recibieron los haitianos damnificados. Cuando algo así sucede en un país, en cualquier país que sea del mundo, la gente necesita primero que todo información para saber cómo orientarse. De otra manera van a sentirse, van a parecerse como almas perdidas. Un año después, también de manera simultánea, ellos siguen uniendo al mundo con los haitianos. Necesita saber más que todo cómo va a ser su porvenir, si va a tener un porvenir mejor. Es un pueblo que tiene mucha valentía, pero necesita también como un empujón para poder salir adelante y abrirse paso. En números, la ayuda pareciera más que suficiente para recuperar al país. Pero de los 2 mil millones de dólares que se han recogido en donaciones, solo el 40% ha llegado a Haití. Como si fuera poco, de los 10 millones de haitianos en esa nación, un millón vive en la miseria. La mayoría permanece aún en casuchas de cartón en las calles de Puerto Príncipe. Una epidemia de cólera que ha dejado más de 3.600 víctimas mortales a una sota al país. Es muy importante que mientras se centra toda la atención en el aniversario, nosotros nos centremos en asuntos como la creación de trabajos reales para una población que no tiene trabajos formales. Una de las principales iniciativas para recuperar a Haití, literalmente de entre sus escombros, la sigue encabezando el expresidente estadounidense Bill Clinton. Cuando comenzamos a recoger fondos y les dije, vamos a comprar un montón de escombros, la gente me miró y dijo, está loco. Ahora todo el mundo sabe que esta es la única forma de poder recuperarse. El balance no es el mejor tras un año, pero paradójicamente en medio de las dificultades, muchos niños son mejor alimentados ahora que antes del terremoto. Y este hecho, que no es ningún consuelo, sí es un claro mensaje al mundo de que la recuperación de Haití es un asunto de toda la humanidad y de que si esa humanidad se dice civilizada, no se puede permitir más niveles de miseria como estos. Lina Correa, para La Voz de América.